El representante de las Naciones Unidas en la República Dominicana, Mauricio Ramírez, aseguró que desde la vecina nación Haití hay receptividad para que la OEA funja como mediador en el conflicto por el río Dajabón o Masacre. Para consolidar cada vez más una relación binacional mucho más armónica, que sea de ganar-ganar para los dos países. Entonces, ustedes saben que hoy en día se ha solicitado a la OEA que haga una mediación y la OEA está llevando a cabo esta labor que esperamos tenga buenos frutos para los dos países. La información que yo tengo es que hay un beneplácito por parte de los dos países de llevar a cabo estas negociaciones y esperamos que se vuelvan a retomar y puedan llegar a unos buenos resultados. Estamos llegando a cerca del 80% de urbanización en nuestras ciudades. Y eso es preocupante, porque esto está demostrando precisamente que no hay una oportunidad muchas veces en los territorios, a nivel local, a nivel rural, de oportunidades de desarrollo, de empleo, de producción y de ocupación. A partir de esta realidad es crear las condiciones para la formación, la capacitación, la utilización de tecnología como una medida de que podamos en los propios territorios readecuar económica, socialmente a las personas y que pueda ser vivible y sostenible en el tiempo. Siempre hemos ido trabajando con los lineamientos de fortalecer los servicios, de desarrollar los planes de ordenamiento territorial, de desarrollar buenos planes para que la gente se sienta cómoda en cada lugar.